Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. En este vídeo de hoy os traigo unas celdas 18650 que me han sorprendido por sus prestaciones, sus características y su potencia de descarga. Dentro intro. Muy bien, pues las celdas se tratan de las EB33V. Aquí las tenéis. Celdas 18650. ¿Vale? El tamaño, pues bueno, viene así con un código y vienen marcadas, ahí lo veis, como 1865033V. Y aquí abajo viene EB, directamente de la fábrica. Me ha costado bastante ponerme en contacto con ellos y al final me pedían un mínimo de compra. Y bueno, he cogido unas cuantas cientos de ellas, por aquí las tengo, y he estado haciendo pruebas. Lo primero que he hecho son pruebas de descarga para ver la capacidad con el Opus y con un Litocala. Los voy a poner por aquí una imagen con el Opus y por aquí otra con el Litocala. Los resultados que me han dado este tipo de celdas descargándolas a un amperio. Vale. Todas, 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 todas me han venido al mismo voltaje y, pero clavadas, ¿eh? Cuando digo al mismo voltaje, todas clavaditas. Vamos a coger una por aquí. Y la ponemos aquí, en el test de voltaje y de resistencia. Y todas me han venido en 3,56 voltios y una resistencia 22, 23 miliovenios. Ahí lo podéis ver. Vamos a coger otra al azar. Mirad, por ejemplo, esta misma. Venga. La ponemos por aquí. Y ahí tenéis 22, 3,56. Todas así. Todas, todas, todas. Lo único que cambia es un poquito la resistencia 22, 23. Pero ya podéis ver que es muy buena resistencia y el voltaje todas clavaditas. Vamos, lo bueno que tiene es que al pedirlas, no es que las tengan en stock y las refunden, como otras marcas, sino que directamente tú les dices quiero 200, quiero 500, quiero 1000. Pues directamente ellos te las fabrican, ¿vale? Sí, sí, como escucháis. Ellos las fabrican bajo pedido. Bueno, pues como cuando a mí me pedís hacer una batería por encargo, yo hago la batería bajo encargo, pues las celdas estas se hacen por encargo, por lo tanto, vienen sin almacenaje. ¿Qué quiere decir sin almacenaje? Pues que son más recientes las celdas. Bueno, después de hacerle los test con el lopus y con el litocala, lo que voy a hacer ahora para que veamos todos juntos, van a ser unos testes de descarga a 3C, a 2C y a 1C. Lo que quiere decir a 3 amperios de descarga, a 5 amperios y a 10 amperios y vemos los resultados que nos da este tipo de celdas. Vale, también antes de hacer esas pruebas, quería deciros que yo he cogido 4 celdas y les he hecho los testes y todas me han dado por encima de 3200 miliamperios de capacidad. Casi 3300, casi casi, ¿no? Pero todas por 3200 miliamperios, muy bien. Y después de tenerlas, pues aproximadamente unos 10 días después de hacerles unos test con el lopus, fijaros, pues la resistencia incluso me ha bajado a 20, el voltaje baja un pelín, a 4, de 4,20 a 4,14 es algo muy, muy, muy aceptable, ¿vale? Está dentro de unos parámetros de celdas nuevas, vamos a probar otra, ahí lo tenéis, 4,14 prácticamente, 22, mirad, vamos a probar otra, 4,14, 21 y vamos a probar otra por aquí, pues 4,14 y 21. Vamos a empezar con los test, con el DLB de 600 vatios, a descargar a 3, 5 y 10 amperios. Os vamos a mostrar los resultados. Bueno, chavalotes, pues ya tengo aquí el descargador preparadito. Le he puesto un porta celdas de 18,650, le he conectado al DLB de 600 vatios, que es un descargador de baterías, para saber las capacidades reales que tienen las baterías. Le hemos puesto ya conectado el positivo, el negativo, ahí la intensidad. Esto es un puentecito que tiene para saber el voltaje, para ser más preciso, ¿vale? Por si me lo preguntáis a alguno, pues bueno, tenemos aquí puesta la celda, está activado y vamos a comenzar el test, como podéis apreciar aquí, el voltaje que tiene son 4,14, 4,15. Vamos a empezar el primer test a 3 amperios y cuando acabe vemos que resultados nos ha dado a 3 amperios. Luego vamos a hacer a 5, podemos hacer a 7 y a 10 amperios. Con estas 4 celdas vamos a probar las capacidades y la resistencia que nos da a diferentes tipos de descargas. Comenzamos con la prueba entonces. Ahí está. Esperamos un ratito y vemos el resultado final. Bueno, pues ya tenemos por aquí el primer resultado con una descarga de, podéis ver aquí, 3 amperios. Nos ha dado un resultado de 2.600 miliamperios, ¿vale? Y la temperatura apenas se nos ha calentado un poquito. Vale, vamos a poner ahora mismo la siguiente celda y le vamos a hacer una descarga a 5 amperios. Bueno, ahora vamos a proceder a descargar otra celda que está cargada y la vamos a descargar a 5 amperios. Nos ponemos manos a la obra y enseguida vemos los resultados. Por cierto, le meto la sonda de temperatura aquí, que es muy importante poner la sonda de temperatura para saber las temperaturas que nos coge en la descarga, las celdas. Así que, bueno, le voy a dar al botón de comenzamos y le meto ahora mismo la sonda de temperatura. Bueno, bueno, pues estamos ahora mismo en el test de 5 amperios de descarga, que es uno de los testes más importantes que suelo yo hacerle a las celdas. Estamos ahora mismo, podéis apreciar aquí, en 2,82 voltios, 2.500 miliamperios. Y cuando llegue a 2,80 se nos va a parar automáticamente el comprobador. Aquí podéis ver, 2,80 completado, test completado. Ha estado descargando, si aquí lo tenéis, 30 minutos. Una capacidad de 2.550. Así que, un resultado bastante, bastante decente. Mejores que otras celdas que he tenido yo por mis manos. Nos vamos ahora a hacerle el resultado de 10 amperios. Pero antes os voy a comentar que, ¿por qué es el test que mejor el de 5 amperios? Porque a 5 amperios es normalmente lo que solemos recomendar que se descarguen las celdas. Porque, claro, si te aguantan picos, si te aguanta una descarga de 10 amperios, este tipo de celdas, llevarlas al 50%, o menos del 50%, prolonga mucho la vida de este tipo de baterías de litio. Sin embargo, si las llevamos a una descarga todo el rato de 3C, pues al final van a sufrir mucho más. Se van a calentar mucho más, ¿no? La temperatura, pues bueno, fijaros. La temperatura, 45 grados. Habría estado más o menos sobre los 46 grados. Estaba descargándose. Ya veis que es una temperatura bastante aceptable. A la mano, al tacto de la mano, quema. Pero se puede mantener la mano perfectamente. Si se descarga en 3C, se puede tocar, pero claro, ya a 65 grados que coge, ya no podemos mantener la mano. Uy, he dicho 65 grados en 3C, eso mejor lo quito. Bueno, 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 pues hemos llegado al momento culmen. Bien, porque acaba de pararse el test a 10 amperios de las celdas EB33V. Y bueno, pues nos ha alcanzado, me lo he tenido que apuntar rápidamente, porque nos ha alcanzado una temperatura de 64 grados. Ha estado, me voy a acercar aquí a los detalles técnicos. Ha estado durante casi 12 minutos descargándose a 10 amperios esta celda. Y nos ha dado un total de una capacidad de 2000 miliamperios. 1990. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es la primera carga que les hemos hecho. Y que luego, con un poquito de cargas y descargas, cogerán un poquito más de capacidad. Por lo tanto, por lo tanto, este tipo de celdas EB33V. Dan mejores resultados que las Litocala HG2 o las 30Q, que siempre recomiendo. ¿El precio? Pues sí, son un poquito más caras estas, lógicamente. Pero creo que, pues bueno, todo va acorde al precio, ¿no? Según pagamos, pues obtenemos mejor calidad o peor calidad. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo explicativo de las EB33V. Nos vemos en un próximo vídeo. Dejarme un like y suscribiros a mi canal por aquí debajo. Agur Agur 33V. Una muy buena celda, la verdad. Dejarme un like y suscribiros a mi canal.